Música Y me va Don León, que la de un rezoncón En la nocturna verdeña, en mi corazón Tu gangoso sol, hace más honda mi pena Con tu fruta sentimental, vas enredando mi viejo amado Mi viejo amado, que me ha dejado Abrinconado a cobardarlo y olvidado para siempre Sin una sola caricia, que mi tristeza me explique Tu risa mala me persigue, me persigue Mientras sigue tu herposo, va Don León ¿A quién le puede importar? Se va Don León, que he sido bueno ¿A quién le puede importar? El novedor del mar ajeno Si a ella que fue mi querer No le importó mi abatimiento ¿A quién le puede importar? Se va Don León, mi sufrimiento Suena menos gris, un tango para mí Sé que jamás lloré, cuéntalo Le saldría a bailar para disfrazar El dolor que llevo dentro de los brazos En otros brazos, me engañaré Y en otras bocas, me aturdiré Mientras sus ojos y su risa Mientras sus ojos y su risa La persigan y me sigan y me digan Que la quiero Y de a borrar el fantasma De aquel amor siempre atento Y aquí termine este lamento Y el tormento de este cuento Sufrimiento Sufrimiento Va Don León ¿A quién le puede importar? Che, va Don León Que he sido bueno ¿A quién le puede importar? El novedor del mar ajeno Si a ella que fue mi querer No le importó Mi abatimiento ¿A quién le puede importar? Che, va Don León Mi sufrimiento